Música Ando la embargación de tu tristeza en mi vida Trayendo de mi parque un encarque de tenuras Después de haber sentido la nostalgia entonces sea Un ave trajo en canto, amor quieto de olvido Un ave trajo en canto, amor quieto de olvido Esmeralda son tus ojos que me lo hicieron Morales son tus labios que me empezaron De amantes tus encantos que me fascinaron Gritanas tú, ya me robaste el corazón Esmeralda son tus ojos que me lo hicieron Morales son tus labios que me melezaron De amantes tus encantos que me fascinaron Gritanas tú, ya me robaste el corazón Gritanas tú, ya me robaste el corazón